bienvenidos a mi canal para los que no lo sepáis yo soy victoria perez y hoy me voy a vestir de la manera que me digáis vosotros comenzamos os dije a través de instaban que me pusierais propuestas de cómo os gustaría que me vistiese y aquí las tengo así que voy a ir leyendo y bueno estoy en la habitación porque me voy a ir metiendo al vestidor que le tengo aquí mira aquí tengo el vestidor estoy súper contenta y nada entrando y saliendo como estas propuestas yo creo y espero que el próximo en el próximo vídeo sea el vestidor y el exterior pero chicas es que tengo una movida en casa que os comenté en el vídeo anterior que yo no sé cuándo se va a solventar pero me está trayendo la cabeza loca en fin vamos a ir a la primera propuesta y la primera propuesta va a ser buscar nuevo trabajo y looks de oficina para verano así que vamos allá me meto en plan lluvia de estrellas y saldré con el outfit estoy por aquí aparezco a ver he optado no sé ahora poniendo menos brazo que cuando lo tenía en mi cabeza era como perfecto para esta situación pero no sé si es quizás demasiado escotado también es depende de cómo estás o sintáis en el momento y con el outfit entonces propuesta para ir a una entrevista de trabajo o para ir al trabajo de oficina me he decidido ponerme un traje de chaqueta moderno blanco blanco dice un montón dice muchas cosas dice dulzura dice seguridad en ti misma porque lo de blanco ya ojo y pestañas muy angelical pero a la vez bueno pues lo he combinado con negros y hoy podría estiletos a día de hoy me podría estiletos pero ya recuerdo que para mi entrevista de trabajo de mi trabajo actual fui en planos porque no quería llevar mucho la atención no me sentía segura conmigo misma y decidí ponerme bajos voy a abrir aquí para que lo veáis un poco a la lejanía así quedaría si es que la verdad es buenísimo siguiente propuesta actividad día playero verme a mí es una amiga mía por lo tanto ir a ver a tus amigas un día playero lo que viene siendo una tarde de playa también turisteo que me lo habéis preguntado pues os voy a decir cómo yo iría que por fin ya viene el verano chicas me encanta tengo aquí millones de móviles trabajo y personal y así ando bueno me pondría un vestido fresquito súper cómodo en el cual llevarán muy pocas prendas porque normalmente siempre hace un calor horrible me parece ideal es nueva temporada por si os gusta y es que yo lo todavía le di entre rojo lunares esta espalda que es maravillosa mira bueno vale esto no me está súper ajustado pero yo me lo voy a quedar es que no si me ajusta mucho aquí aquí luego tal en fin un desastre no 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 lo he combinado con tacones lógicamente para hacer un turisteo no iría con tacones iría con bajos pero es que como de repente ha venido el verano todavía no tengo las sandalias de deditos fuera y esto es lo que tenía fuera por lo tanto me lo pondría o así si tuviera algo por la tarde que proceder en con tacones y si no me lo pondría pues con unas sandalias de verano blancas la siguiente propuesta es y me lo habéis dicho mucho boda de tarde noche en verano boda o lo que viene siendo cualquier evento graduación o sea me habéis puesto muchísimos eventos tarde noche y un poquito arriesgada vamos allá pero cuesta que no vais a coincidir mirad he optado por un mono que normalmente la gente ya con el mono no va un hotel que me encanta este cuello lo he combinado totalmente con el negro ahora mismo a lo mejor no queda súper guay este mono pero con un tono más me refiero un tono más de piel de moreno seguro que resalta más y queda genial mirad 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 me voy a poner por aquí a mi me parece es que me encanta el escote que tiene lo que pasa es eso que es que estoy yo demasiado me encuentro demasiado blanco es patalefante es muy cómodo lo único que no es cómodo es lo que ya sabemos de los mundos que cuando tienes que ir al baño te tienes que quedar ahí como dios trabajó al mundo y esto lo he combinado con unos pendientes largos en color oro este es lo mejor del mundo no me lo quito el siguiente me gusta muchísimo me lo habéis escrito varias y me he quedado como flipada para asistir a una graduación como presentadora por favor ojo eh presentadora es mal falta pero me habéis escrito varias profesoras que tenéis la graduación y que como os vestís os voy a dar os voy a decir como iría yo a ver si salimos un poco de la regla la propuesta y es que es verdad he elegido esta propuesta voy a bajar la cámara para explicaros mejor siempre de pequeña nunca me imaginaba a una profe de negro y más de negro así como de largo no es tan largo como parece es hasta aquí ahora os enseño bien y es que es como cambiar un poco el concepto de profe cuidadora angelical y me gusta bastante es como romper un poco con los esquemas tiene un pequeño escote pero no tiene mucho escote lo combino el día con color oro y me parece eh lo más mirad así iría yo encima ese día no te tienes que estar preocupando de los niños porque ya están los padres se supone por lo tanto puedes ir un poquito más en tu estilo o salirte un poco del cano del diario tiene bolsillos que esto está muy bien llevas el móvil y cualquier historia que tengas que llevar y no tienes que llevar bolso os imaginaríais así a una profe yo no o sea a día de hoy sí pero cuando era pequeña no aún así se me pasa por la cabeza otro outfit que es el que yo sí que siempre me he imaginado como profe genital y divina y me vais a decir vosotras cuál os gusta más y cuál veis mejor para ese momento si este de blujillo o este mirad es que es súper diferente a ver es súper cuqui es súper mono es ideal lo he combinado con una coleta con un lazo que endulza mucho más la situación y es que esta falda a ver esta falda me la he comprado el otro día en primar se puede poner más para arriba o más para abajo porque va con botones o sea eso a elección de cada uno mantendría las cuñas antes se llamaba las cuñas negras ahora llevo las cuñas beige este outfit es un outfit muy diferente es más dulce es con el que yo realmente siempre quizás me he imaginado a una profe si fueseis profes o como os imagináis a las profes si más de negro o más de rosa y dulce y también una segunda pregunta que me hace que me genera así como curiosidad en general si fuese así vestida qué asignatura daría y si fuese con el negro qué asignatura daría serían diferentes yo creo que sí el siguiente que es un poco correcto para mí looks de sábado noche cómodos y sin tacones sin tacones a mí me cuesta la vida lo bueno lo vamos a intentar pero puesta nocturna con plano si es que me veo súper rara voy a bajar la cámara porque plano me he puesto una fala short bueno esto es un shorts fala súper cómodo porque te puedes poner en cualquier lado y no se te ve nada también aconsejo que siempre sean como más ancho de la pierna porque hace la pierna más estrechita y es mucho más cómodo mirad va como que más ancho tiene vuelo a ver yo siempre que llevo planos aprovecho a ponerme piernas porque voy más cómoda normalmente no me pongo piernas con tacón porque voy incómoda pero así sí entonces creo que esta sería mi propuesta es muy cute es como muy volante por aquí volante por allá me parece muy mono es mono como lo que yo he hecho atrás y entonces me pondría estos accesorios que son en plan rollo hijo estos son tienen años y es que no es que siguen ahí son los de tous y vamos a ir terminando porque yo creo que ya llevo 7 os voy a enseñar otro que vale también para eventos porque me habéis pedido tanto de eventos que he dicho venga voy a expandir un poco el tema que os voy a enseñar para evento de noche vamos a ver vamos a ver esto es una cosa inesperada no llevo ni zapatos que voy a poner estos bueno es que os lo voy a enseñar voy a poner estos con esto esto son años diferentes tengo que poner unas tapas porque me pasó un problema y entonces suena de esta manera mirad y me veo muy nerviosa la cosa es que me quería poner estos pantalones que son del año pasado que nunca estrené que son unos palazzo en color satín azul tengo la camisa satín azul ahora mismo voy sin cerrar porque os quiero enseñar dos opciones con este outfit uno uno es el pijamero que podría ir perfectamente cerrado o con una cosa lecera debajo lo que pasa que yo llevo una cosa lecera horrible horrible bueno a ver a ver si así podéis ver el conjunto completo estoy aquí más o menos podéis apreciar subo un poquito la pierna vale pero como lo llevaría yo yo lo llevaría me confundí cojo las dos partes de abajo me hago un doble nudo es too much too much el color pero realmente me encanta es como muy uuuh para un día en plan para una noche más bien dicho porque esto bueno es que yo incluso para un evento de no tengo nadie tengo que coger algo del closet del vestidor pues fijaos tiraría por algo así un conjunto de dos piezas que lo he generado y listo me encantan los conjuntos de dos piezas es que me encantan y me despido aquí espero que os haya gustado inspirado por dios que la semana que viene venga con el con el no sé a ver a ver a ver es que estoy pensando en haceros un tour de toda la casa pero claro es que no está toda en condiciones pero tengo muchas cosas nuevas que no sé si la habéis visto o no porque he ido incorporando a lo largo del año entonces quizás haga dos o tres para enseñaros toda la casa bien ponedme por comentarios que os gustaría ver solo jardín terraza y vestidor o todo lo nuevo dicho esto espero que pases una semana muy feliz un buen fin de semana que nos vemos la próxima semana tchau